Desde La Mujer vamos a hablar de arte a continuación señores, pero no de cualquier tipo de arte, unos retratos muy particulares y por supuesto de esta nueva exposición que llega de manera presencial. Qué lindo es, mi Joseph, volver a vivir y apreciar el arte físicamente en esas galerías maravillosas donde uno tenía la oportunidad de ir antes. No hay nada mejor para cualquier generación, para cualquier arte, pasearse por un museo, una galería y poder tener ahí cerquita el arte de cada maestro. Eso nos enseña una cantidad, más que viajar incluso. Llega con nosotros aquí hasta ahora Luis Fernando Bernal, arquitecto y artista plástico. Luis Fernando Bernal, bienvenido papá. Oye Luis, bienvenido acá, el saludo de toda la normalidad. ¿Cómo vas? En todo el centro, te puedes tirar tu apabocas, estamos con la distancia rudente, amados mi compañera y yo. Continuamos con las caretas por la deoseguridad que manejamos aquí en Televig en todos los espacios. Luis Fernando, arquitecto y artista plástico. Dos profesiones que van unidas de la mano. Y también fotógrafo. Ah, fotógrafo. Pero ¿cómo se mezcla todo esto? ¿Cómo vas? Arquitectura, fotógrafo, artista. ¿Cómo es esa sopa maravillosa? A ver, pues inicialmente estudié arquitectura en la Universidad Javeriana y trabajé mucho tiempo con temas de 3D, hacer imágenes tridimensionales, rendering. Y después de que terminé esa etapa, pues me entró una pasión muy grande por el tema de la fotografía y la fotografía de retrato. Y luego ya la vena de sacar pincel y pintar sobre, me recontroló. Y la pandemia pues liquidó todas las posibilidades de que hiciera algo diferente a pintar retrato. Por fortuna y salió esa maravilla. Luisa, pero es que también veo que son retratos con tu sello, con una profundidad y significado bastante interesante. ¿Cómo haces para emitir, no sé, yo digo que es un concepto como psicológico. Uno de pronto, Luisa, lo está analizando y lo mira así, venga a ver qué más le sacó a Cris para hacerle el retrato. ¿Cómo es? Un retrato maravilloso. Solamente el tema plástico, es también una investigación sobre el retrato psicológico y todos los fenómenos que hay alrededor de un retrato como la empatía, el lenguaje facial y que puede entender una persona a través de ver su cara. Es que mírame, por ejemplo, estos ojos tan expresivos, ya como comica muchísimo. Sí, mira, los ojos son como de tristeza, como de angustia, este personaje como autoridad, creo que ahí está como transformado. Ay, que voy para acá y le... ¿Qué tiene mi niña? ¿Qué me le pasó? ¿Por qué está triste, oiga? Es que lo que dices, Cris, creo que eso es lo que logra el arte. Correcto, logra conectar y transmitir. Lo que pasa allí. Hablamos de la técnica que está empleada justamente en esas piezas que tenemos aquí. ¿Qué es? ¿Es óleo o qué es? ¿Qué técnica usas? Sí, a ver, es básicamente acrílico sobre madera. ¿Sobre madera? Sobre madera. Ah, madera, guau. No, no es lienzo, no es lienzo. Ónico, maravillado. Lo que quise fue probar como un sustrato nuevo, diferente, pues, que no es nuevo en realidad, pero se ha utilizado en muchas otras ocasiones. Oye, Luis, ¿cuánto tiempo, hablamos de cuánto tiempo tardas haciendo un retrato de estos, seleccionando el personaje, o cómo funciona todo? A ver, el funcionamiento para hacer un retrato es que parto de una descripción de un personaje que me puedo encontrar en un libro, me puedo encontrar de pronto en una película que alguien recuerda a alguien, y con base en eso, ya de manera referencial, utilizando imágenes, compongo una imagen, y con esa imagen la utilizo como principio para pintar el cuaderno. Todos los artistas, como Luis Fernando, algunos dicen que creo que a la hora de pintar, lo más complejo, lo más de cuidado, lo que tiene más trigrana es justamente la figura humana, y aquí vemos rostros impresionantes. Algunos tiempos, una vez tienes una imagen como esta, como la que vemos, ¿cuánto tiempo te tardas sentado trabajando el artista frente a esta pieza de madera para que tengamos obras tan profundas, tan llenadas de mensajes y tan interpretativas? La parte previa son por ahí unas 10 horas, 20 horas, antes de coger un pincel y mirar algún color, y ya sobre el lienzo, es usualmente unas 40 a 100 horas, depende del proyecto. Hay proyectos como este que pues tiene la barba muy elaborada, pues con muchos pincelados, que te requieren más tiempo y dedicación. Requieren más paciencia. ¿Cómo le haces? ¿Necesitas estar solo, completamente concentrado, te acompañas y algún tipo de música? ¿Cómo es el escenario perfecto donde Luis Fer crea estas obras? Ojo a mí lo que responde. Pues a ver, yo me voy a poner Luis Fer porque dice, si estás solo, lo acompaño. Ahí, ojo, ojo, ojo. Yo le llevo la almohabanita, papito, para que pinte mejor. Yo, yo, yo no estoy solo, me encanta. No estoy solo, me encanta estar, pero acompañado, digamos, de algo de música, o Netflix, o algo que me esté sonando. El ruidito. Que me esté acompañando, sí. Pero generalmente es 50% música o 50% de algún tema. ¿Has echado números, has hecho cuentas de cuántas obras has realizado hasta hoy? Y hablemos no solamente de los retratos, sino unidos con la fotografía, con todo lo que tú denomines como el arte que produces. A ver, arte plástico, pintar en acrílico sobre madera, tengo más o menos unas 120 o 120 retratos de todos los tamaños, pequeños, medianos, grandes, los más grandes son estos de tamaño un metro por 70. Ok, pero, ¿cómo te explico la...? Hay mucha variedad de lo que he hecho y lo que he explorado. Inicialmente yo empecé con tintas, con marcadores, con todo lo que tenía a la mano. Y viendo, a ver, si yo lo conozco, yo creo que lo puedo manejar. Después fue que empecé a trabajar con el acrílico, que no lo conocía, pero pues también no... ¿Te casaste? Me case, sí, el cuento de pintar con pinceles es algo fantástico, es muy... ¿Y eso no son retratos humanos o realizas...? Por ahora estoy muy enfocado en el tema del retrato psicológico de personas. O sea, si son 120 obras distintas, son 120 personas distintas o han repetido retratos. 120 personas distintas, 120 personas en las que tú te tienes que enamorar de la persona para poder extraer como sus secretos, ¿no? Bueno, ya saben, no hay que regalarme de cumpleaños, ahorita el 10 de mayo, un retrato a mí. La Virgen María bajó de los cielos a cabo del día. Ojalá te den tres. Cientos de obras que vamos a tener la posibilidad de ver algunas de ellas. Después somos 16 de marzo en una exposición de Luis Fernando, donde va a ser cómo es la pudoría, cómo se escogen las piezas que van a exponer justamente en esta cuesta. Luis Fer vuelve a exposición, ¿cómo es esto? Y si soy un verso, mi reina. Ay, ay, ay. Es de marzo en el Circa, en el Circa, en el Círculo Colombiano de Artistas, en la calle 46, no en el número 28, 30. Vamos a estar ahí presentando a la curaduría de Pablo Velázquez, que maneja el Circa, está en esta galería. Y pues vamos a estar allá esperándolos a todos muy felices. Oye, qué gran noticia, por Dios, esto es maravilloso, es volver a revivir y experimentar esa sensación que tenemos, Luis Fer, de ver, pero sobre todo de apreciar y de no tener afana, de vivir ese recorrido de la galería. ¿Qué vamos a encontrar allí? Para invitar, por supuesto, a todos los interesados a que se apunten de una vez a este glanzazo. Vamos a encontrar a otros dos artistas en esta exposición y la idea es que podamos estar todos allá, además pues que tengamos ya muchísimo tiempo sin poder estar en, poder asistir a galerías, no estamos ya, los que nos gusta ir a las galerías estamos muy frustrados y pues ya tenemos todo el tema de seguridad, todo cubierto. Ya es suficiente, dice Luis, ya nos toca a nosotros. Que viva el arte y las exposiciones, Luis Fernando, pues nos vemos el próximo 16 de marzo, hay de este importante punto para disfrutar. Luis, boletería y todo eso. Está todo listo ahí. Abierto para todo el público. Redes sociales, Luis, para seguir ahí todo lo bueno. Y de nuevo que va a venir. Claro, en Facebook pueden buscar el círculo colombiano de artistas, el SICA, y ahí está toda la información de las exposiciones y de esta en particular. ¿Y la persona de tu red social? Oficial. Luis Fernando Bernal en Facebook. ¿Le dicen Luis Fer? O Fercho, es ese. Ahí está el viejo Fercho. Oiga, Fercho, gracias por acompañarnos, de verdad, aplauso para este arte maravilloso y lo más importante, que no es como la gente que se ha comprobado un hecho inteligente, maravilloso, productivo a la pandemia. Oiga, pues se vuelve a la galería de Luis Fernando Bernal, 16 de marzo, apúntese abierto al público, ya mismo busquen para que se apunte, a ir, vamos a vueltica, vueltica, vueltica. Luis Fer, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes dos, muchas gracias. Ok. Ya volvemos, mis amores, conviviendo la vida. No voy a llegar a casa, Luis Fer, no voy a llegar. No, ok. No voy a llegar a casa, Luis Fernando Bernal. ¡Gracias!